Estamos aquí con el presidente de Sociedad Civil Catalana, que lo primero que me ha dicho es que invité a comer. Si lo digo saber, pido el plato caro. No, 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 es que era sencillamente para empezar la conversación. ¡Arreglalo! ¡Arreglalo! ¡Es que es catalán! Bueno, a ver, esto del proceso, ¿cómo se arregla? ¿Tiene arreglo? Esto del proceso, sí, ahora van a haber unos días complicados, ¿no? Cuidado, eh, que la primera entrevista que dio ya, quizá un de todos lados. Sí, sí, pero yo creo que estamos perfilando bien el discurso, ¿sabes? Sociedad Civil Catalana, lo que hace es pedir mirar al futuro y, por tanto, también un espacio, pues, de, oye, de intentar entre todos cómo arreglamos esta situación. ¿Cómo se arregla? Eso es el tema. Luego vamos, al mismo tiempo que también nosotros queremos dar bof a esas exigencias que tienen los constitucionalistas catalanes, ¿no? Que aquí, mira, el proceso nos ha sacado también del tubo de... Bueno, yo siempre dije que sacó al unionismo del armario. Claro, pues nos ha sacado del armario y entonces nosotros también tenemos nuestras demandas y no vamos a aceptar aquí una transacción entre élites clásica, digamos. Nosotros queremos... ¿Y básicamente su demanda cuál es? Pues mira, nuestras demandas son cinco principalmente, ¿vale? Nuestras demandas son, por un lado, la reforma de la ley electoral que impide una verdadera alternancia democrática en Cataluña. Lo tiene muy complicado. Bueno, bueno, pero es que... Al rubel de lado. Exacto. Luego, son todas un poco complicadas, ¿eh? La normalización del español, que es la lengua materna de un montón de... de la mayoría de catalanes en las instituciones y en la escuela. También tenemos la demanda de la neutralidad de los espacios públicos y las instituciones. Eso todavía está más difícil. Bueno, claro, es que somos exigentes, ¿sabes, Rius? Y luego pedimos una auditoría del Proces y la despolitización de los Mossos y de TV3. Estas son nuestras cinco demandas, ¿vale? Y pensamos que, efectivamente, sobre esta base, pues, oye, al final, como tú dices, Rius, no podemos acabar a leches aquí. Esto es muy importante, ¿no? ¿Corremos el riesgo de acabar a leches? Bueno, yo creo que hay un riesgo. O sea, hay un riesgo. No inmediato, pero hay un riesgo, ¿no? Y, por tanto, todos tenemos que ser responsables estos días que vienen. Y yo creo que especialmente los líderes independentistas, la ANC, Omnium, y todos tenemos que serenarnos. Oye, no podemos volver a... ¿Con Omnium y ANC no se han reunido? No, no, porque nos opusieron muy difícil. Pero no podemos volver al otoño de 2017. O sea, ya ha habido suficiente devastación en Cataluña para volver a un nuevo tsunami. Ahora necesitamos... Bueno, el tsunami democrático es anónimo. No se sabe quién hay detrás. Ya, pero es que no podemos... ¿Sabes lo que pasa? Que no podemos convertir Cataluña en un parque temático revolucionario para jugar a la revolución y a la revolución narco-burguesa. Es decir, nos estamos jugando muchos. Tenemos las empresas yéndose a otros sitios. Y yo creo que entre todos tenemos que decir, bueno, esto no conduce a ningún lugar, ¿verdad? Pues venga, vamos a intentar reconducir la situación dentro de la ley y escuchando también a la mitad de catalanes constitucionalistas. ¿Y obviamente a los indepes qué les diría? Porque ellos piden o la autodeterminación como mínimo. Si no es la independencia, es la autodeterminación. Pues mira, yo diría que el Proceso ha sido un movimiento adolescente, ¿vale? Bueno, pues de un momento de ilusión, de soñar con la luna, pero que llega el momento de la madurez y de la realidad, ¿no? Y que eso hay que hacerlo pues respetando también su aspiración y entendiendo y siendo empáticos también con lo que ellos sienten. Pero ellos también tienen que serlo con nosotros, ¿no? Y tienen que saber que hay media Cataluña, que se ha sentido muy bolida, que se siente muy lejana de las instituciones catalanas en estos momentos, que ellos han provocado una desconexión interna en Cataluña y que hay que recuperar unos consensos mínimos en Cataluña para mirar al futuro. Yo creo que esto... y además creo que la mayoría de catalanes en el fondo están en esa línea y hay que dar un paso valiente hacia adelante. ¿Cree que el independentismo tendría que pedir perdón? Yo recuerdo que Colau lo dijo, ¿no? Y se le echaron encima porque, claro, hay líderes en prisión, ¿no? Bueno, yo creo que el independentismo sobre todo lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades. Perdón o autocrítica. Autocrítica. Yo tampoco le voy a pedir a la gente que vaya disculpándose, ¿no? Y olvide mi perdón, pero del otro lado. Díganle. Yo lo que creo es que sí que en una sociedad democrática es bueno exigir responsabilidades y que haya exigencia de responsabilidades. O sea, cuando a uno le nombran director de una empresa y pilla de la mitad de clientes, pues tiene que dimitir, tiene que irse. Cuando no nombran presidente de la Generalitat y lo que hace es defraudar a todos saltándose las leyes y destrozando Cataluña, pues hay que pedirle responsabilidades. Y sería muy bueno, y es lo que he pedido yo aquí, que entre todos enviáramos a los partidos independentistas una buena temporada a la oposición y diéramos una oportunidad para una alternativa en Cataluña. Muchas gracias. Bueno, Xavier, muchas gracias. Hasta luego.